Música Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Música Bueno pues bienvenidos a todo el turismo nacional e internacional Han venido a esta gran reserva cultural de México que es Oaxaca Aquí se respira cultura y se van a llevar en el corazón y en el alma Un trozo de sabor, un trozo de olor y de color de Oaxaca Y bueno una parada infaltable para quienes visitan Oaxaca Es venir a las instalaciones del Museo del Mezcal de Oaxaca Si vienen a Oaxaca y no vienen al Museo del Mezcal y no prueban Algunas de las 7000 botellas que aquí están exhibidas Pues van a dejar de haber sentido una parte muy importante de este caminar en la cultura de Oaxaca Y bueno aquí están las instalaciones del Museo del Mezcal de Oaxaca en San Francisco Tutla Estamos en la carretera que va rumbo al Tule Llegando al monumento a Juárez Se toma la carretera que va para Guayapán Y bueno en conocido hotel que está adelantito A mano derecha a tres cuadras ahí estamos Bueno nuestras redes sociales son Casa Zarate Mezcales Finos Y el Museo del Mezcal de Oaxaca en Facebook También estamos en Instagram Y estamos al 951-226-7515 Les enviamos por WhatsApp La ubicación vía Google Maps Y van a llegar a un lugar mágico Donde el paladar y el olfato se les va a llenar De la bebida emblemática de Oaxaca que es el Mezcal Aquí serán bienvenidos Y aquí estamos para servirles ¡Gracias! ¡Gracias! Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos Los sonidos más cautivadores Provienen de la voz humana Training Time Leonor Garreñi Producciones Información Innovación Recreación Alegría Deportes Música Contenidos interactivos La radio visual que vino a cambiar tu manera de comunicar Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos AIR Es mundial ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles Su servidor Merlin De SMC Noticias México Internacional Para todos ustedes en estos espacios que tenemos de Entre Amigos Especial Y por supuesto que ustedes ya la están viendo Ya la conocen Ha estado con nosotros Es parte importante de SMC Noticias Gracias Merlin Y por supuesto con un extraordinario gran amigo Que no saben el historial que tiene Y que ya les va a comentar Porque yo simplemente aparecí Porque ahí estoy yo de 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 Allá En Honduras En Argentina En Colombia En Nueva York Hasta allá nos vamos Hasta allá nos vamos Hasta allá Amair Kurbanok En Azerbaiyán Alguien me decía Fíjate Romil Le decía Dice ¿Y quién te va a ver en Rusia? Pues no sé Pero ahí tenemos a Amair Kurbanok Por algo Por algo nos habló Y me dijo Quiero ser corresponsal de ustedes Y pues ahí estamos En En Azerbaiyán Ahí Ahí estamos También Por ejemplo En Colombia con Johanna En Honduras En XHCTV En Tegucigalpa Con Con Celeste Andino Allí en Buenos Aires Argentina En la Casa Rosada Allá Con Juan Pablo Peralta En Mar de Plata Con Daniel Olivio En Ciudad Salta Con Radio Nox Salta Ahí también estamos Presentes Y en Training Time Uno de los canales Importantes allá También De De Lo que es Mar de Plata Argentina Y bueno Allí Amemo Cárdenas Allá en Nueva York En Chicago Y por supuesto A Nuestro querido Amigo Ángel Infante Dichar a Valerio En Allá en Marquisimeto Venezuela Y ya me callo Porque luego me dicen Ya Merlín Parece directorio No, ya, ya Ya mero les mando Pero bueno Los dejo Los dejo Con un tema Interesantísimo Que vamos a estar Trabajando Muy regularmente Con mi preciosa Roami Porque siempre Su servidor Merlín Ha dicho Zapatero Otros zapatos Y siempre A quien sabe Del tema Lo dejo Porque yo en realidad Lo único que le preguntaría A este gran hombre Es simplemente Que cómo se llama ¿No? Así es que Roami Te dejo Estudio la cámara Estudio el micrófono Y Vamos a tratar De hacer una jugosa Entrevista Yo sé que va a ser Gracias a tú Gracias a ustedes Gracias a la audiencia Que sigue a Merlín Y ahora Ahora sí Presento oficialmente Gracias Merlín Gracias A Emilio Velázquez Emilio Velázquez Tuve el placer De encontrarle Hace poco Nos cruzamos En esta ciudad Les voy a decir Además Dónde estamos Y bueno Yo conozco ¿Quién no conoce En Oaxaca La tradición La La trayectoria De Emilio Velázquez Entonces No pude más Que acercarme Y decirle Emilio por favor A ver qué día Me concedes Una entrevista Porque Fuera de toda Tu vida profesional Además Sé que la llevas Perfectamente bien Y que tiene mucho Que ver Con tu gran pasión El único Común denominador Que Emilio y yo Tenemos es El amor por los coches De colección La pasión Por los Por los rallies Por los circuitos Por tal Podemos pasar Yo podría pasar Horas escuchándote Y sobre todo Quiero que nos compartas Al público De Merlin Y a los coleccionistas Que forman parte De la casa de subastas Que tengo el honor De dirigir Que Toda tu Toda tu trayectoria Los coches Además Pratícame Los coches de colección Pratícame De los coches de carreras Pratícame De todo eso Que te mueve Y que Además Al final Vamos a sacar Una gran noticia Para los coleccionistas Y todos los fans Y amateurs De rallies De competición Ah pues gracias 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 Merlin Acervallán Pues creo que Tenemos ahí Un buen punto ¿No? Checo Pérez Es una de sus pistas Favoritas Ah Muy bien Buen punto Ha hecho muy grandes Muy buenos papeles O grandes papeles Creo que Es una pista Que a él le trae Pues buenos Buenos momentos Buenos recuerdos Es maravilloso Conocer Los circuitos Conocer los lugares A través de los circuitos Y tener esos embajadores Como Checo Pérez Digo yo una ciudad Pues no No tengo gusto Conocerla Pero lo que hemos visto En el programa Fórmula 1 Se ve que es maravillosa Que conjuga Hay muchas cosas De lo moderno Con lo antiguo Y este pues creo que Es algún lugar Muy interesante ¿Cómo empiezas En los coches De colección? En los coches Simplemente Pues mira Fue un Un simple Este Una simple Aventura Como las que hemos tenido En varios lugares ¿No? Antes Hace muchos años Se hacía aquí El fábrico Esta esmeralda Que lo organizaba Y este Pues ahí Era el evento Esperado Por todos los Almantes De la autobus Porque además En Oaxaca Es curioso No había circuitos No había donde entrenarse Pues al día Al día Bueno Pero Pues sí tenemos Unas superpistas La carretera Tuxtepec La carretera La carretera A Huatulco A Puerto Siempre han sido Carreteras Que la gente Le da un poco De Son muy excitantes Porque hay Hay materia Sí Por la orografía Del estado En el que vivimos Creo que Este Se nos deben Tener envidia Muchos Muchos Con nacionales Que les gusta Este tema De la velocidad Y eso Porque Si vamos A San José Del Pacífico Si vamos Hacia Sola de Vegas Si vamos A Cuicatlán Si vamos A Nochistlán Si vamos A La Mixteca Por allá De Guajuapan Hacia Pinotepa Si vamos A Tus Tepec Para todos lados Donde volvemos Vamos a decir Que entonces Tuvimos terrenos Naturales Y tú les conociste Desde chiquitos Y bien entiendo Pues estamos Hechos un poquito A eso Más en el tema De las motos Que fue en donde Empezamos Donde hemos estado Que mi pasión Siempre han sido Las motos Desde hace muchos años Este Y pues bueno De ahí Como te decía Bueno Fue primero El Ojalá Y de Nueva Llantas Y de Oaxaca Que se empezó a hacer Y era Padrísimo Porque se terminaba Con unos afrancones Entonces Yo era muy chico Era un chavito De 8 o 9 años Que se iba ahí Que además En Oaxaca No había tanto Que hacer un domingo Entonces Llegaba El Ojalá Al Monumento a Juárez Y de ahí Me acuerdo De un restaurante Que se llamaba Cabo Kennedy No sé Ah sí Pues un restaurante Sí muy conocido No hacemos publicidad Pero ya fue Ya no existe Hay unos locales Hay comerciales Pero bueno En El Monumento Ahí empezaba El Cuarto de Emilia Y llegaba hasta Hasta Cabo Kennedy Entonces Pues ahí empezó A ver ese tema De Panavallantas Después de ahí Los La familia De Felipe Castillo Sus hermanos Creo que se hartaron Un poquito De ese tema Lo dejaron Y lo dejó El cantador Javier Este De Autos Mexicanos De Nissan Y pues él lo hizo Durante 18 años Que creo Fue un gran éxito Era Era el evento Esperado por todos Y pues de ahí Él viene a la Cajera Panamericana 1988 88 Ahí empieza ¿Cuántos años tienes En 88? En 88 tenía 14 No, un poquito más No Sí, 14 Y ya empiezas Con esa Bueno Llegó la carrera Panamericana Y la fuimos a ver ¿No? La fuimos a verla Y pues Padrísima la carrera Y uno de los hobbies De ese entonces Era ir En la noche O sea De A los A los talleres No, no A los talleres ¿No? Íbamos aquí Enfrente del ADO Estaba el de Carlos Fernández El campo Este Estaba ahí En el En el Misión de Los Ángeles También estaban los coches En el Victoria Estaban los coches Este Había dos Tres talleres ahí Ya que eran clásicos En montajes Por ejemplo También ¿No? Donde llegaban los coches A hacer el servicio En la noche ¿No? Entonces Ahí andábamos de metiches Viendo todos Todos los coches Que había Y me acuerdo perfectamente Haber ido con mi abuelo Materno Con don José Este Él tiene una carcacha En 1931 Que de hecho Todavía está por ahí La tiene un tío Este Fuimos a ver Y me acuerdo En el Misión de Los Ángeles Estaba un Curtis Un Curtis Este Anaranjado Con unos Heather Este Super Traps Se llamaba Dorados Estaba hermoso El coche Y la verdad Es que mi abuelo Si le preguntó Al gringo Que si lo vendía Y que cuánto costaba Y le dijo Este Usted no sabe Este coche Su peso lo vale En oro Le dijo No hay problema Había para eso Y más Entonces Me acuerdo Perfecto Y ese era Uno de los gustos Que nosotros teníamos Digo la verdad Es que Ir a ver La casera panamericana La llegada Las etapas de velocidad Esa tarde Esa noche Este Y al otro día La salida En Monochistlán Era Lo máximo Salían de Salían de Del monumento ¿De dónde salían? No, no Llegaba O sea La panamericana Llegaba al Zócalo Y al otro día Arrancaba del Zócalo Pero nosotros No veíamos la salida Veíamos la salida Pero aquí En la verdura O Allá O subían a los tramos Sí, sí Íbamos a los tramos A ver De este lado Veíamos el de Totolapan O el de San José de Gracia Este Y luego nos veníamos acá A estar ahí Todo eso Hasta la torpe Y el otro día temprano A ver los tramos Pero ahí en la En la cartera Nos íbamos en las motos Ahí los veíamos Y ya Pero ni por acá Era Ver pasar la carrera Es más Nosotros Hubo 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 veces Que vimos tramos de enlace Ni siquiera vimos Tramos de velocidad Porque no teníamos Enlaces Enlaces son los Los tramos Donde van Donde van Exactamente La ruta normal Por ejemplo Arribita de Matatlán Hay dos curvas Ahí Medias peligrosas Entonces íbamos A esas curvas Y ya después Con el paso del tiempo Que nos fuimos enterando Decían No, la etapa de velocidad Está más adelante Entonces ya empezamos A ir a ver las etapas De velocidad De hecho La idea De correr Un coche De Oaxaca Salió en esas curvas De Matatlán Ni siquiera En una etapa de velocidad Ahí estaba Alberto Magaña Viendo la carrera Con la gente Del Oaxaca Y entonces Entre sus locuras Dijo Oye Pues vamos a correr Y entonces Armaron un bocho El Oaxacaño Se llama Se llama ese bocho Este Que bueno Lo hicieron Y era porque Era lo más barato Por ver la Panamericana El bocho Entonces lo hicieron Y en 1992 Además ¿Quién tenía un bocho? En esa Bueno Había Bueno había Había miles Pero un bocho En 1954 Pues era muy difícil No 1953 Era muy difícil Lo consiguieron Lo armaron Y entonces Ahí fue el que Beto Magaña Con el doctor Jorge Reyes Beto Magaña Porque era oaxaqueño Pero tenía toda la vida Vivir en Oaxaca Ellos fueron los primeros Que corrieron La carrera Panamericana ¿No? En el 92 Y ahí fue donde Pues yo creo que ellos Fueron los que se aventuraron Bueno no creo Ellos fueron los que se aventuraron Y los que abrieron la puerta Pues para que los demás Dijeran Oye pues si ellos pudieron Porque nosotros no Regresando a esa época En la que estás Viendo las montañas Y como en inglés dicen It all starts with a dream ¿No? Todo empieza con un sueño Y los sueños pues Está bien tenerlos Todos tenemos Hay que trabajarlos Hay que provocarlos Hay que trabajar ¿No? Para lograr eso Y está clarísimo Que tú ibas a correr La Panamericana un día Pues sí Digo Sí No fue provocado Ni fue ni mucho menos La verdad es que Como te digo Yo estaba metidísimo En el tema de las motos Pero el coche fue pasando De mano en mano Hasta que llegó A manos de Sergio Mi tío Y este Y Sergio Mi tío es el causante Que a mí me gustan las motos ¿No? O sea Además Modestamente Estamos hablando de coches Y Emilio está quedando Muy modesto Porque es un gran experto En las motos Bueno Eso será Tema de otra ocasión Porque también es un mundo En el que nos puedes hablar Durante Pues sí La verdad tenemos muchos años De hablar en moto El hecho de que una persona Empiece en moto Hace de él Un buen piloto Es decir La moto es un Es un Te da un plus Cuando Lo que pasa es que A final de cuentas Cuando tú manejas una moto Vas tú solo Nadie te va diciendo nada Y es un feeling Que agarras aquí En estas carreteras O sea El punto de frenada Para una curva Pues nadie te lo dice No como una pista Por ejemplo Si menospreciara a nadie Pero Memo Rojas Lo decía Memo Rojas Compitió en la carrera Panamericana Hace muchos años Dice El tema de la pista Es que yo sé En dónde frenar O sea Cuando yo estoy entrenando En una pista Me freno a los 150 metros Y sé que todavía me sobra Y me freno a los 110 A los 90 Y si a los 80 Me salgo Pues ya sé que es a los 85 ¿No? Y entonces ahí freno Y ahí entro ¿No? Pero bueno El autódromo pasas 500 veces por una curva ¿No? Por supuesto Y aquí no Aquí pasas una vez Por 500 curvas ¿No? Entonces Tienes que tener ese feeling La moto te da mucho feeling Porque pues al final de cuentas No sabes dónde vas a frenar ¿No? Ya después cuando manejas En carretera y eso Pues bueno Empiezas a A eso Y por ejemplo Yler ¿No? Yler Damirón Ídolo de Te saludamos por supuesto Es un gran piloto Él es un gran piloto De motos ¿No? Yler Damirón Corrió motos Sí En Brasil ¿No? Durante Pues bueno Fue piloto oficial De Yamaha Francia Cinco años Y luego corrió Y luego corrió Todo un año ¿No? El campeonato mundial De superbike Entonces Pues imagina A Taylor Damirón Pues ir a 320 Km por hora En una moto ¿No? Pues en el coche Como que se le hace Que va como a 120 Entonces La verdad es que Imaginable Él es un piloto Muy bueno En las etapas rápidas ¿No? O sea En etapas En donde vienes A 200 200 220 Y son curvas Y él A él se le da Muy bien eso ¿No? Entonces Pues si me preguntas Si la moto Te da eso Pues sí Yo he visto A muchos A muchos pilotos Este O Ser muy buenos En enduro Y luego subirse Un coche de rallies Y hacerlo ¿No? No hacia el revés ¿No? O sea Ahí está Estefan Petalhantes ¿No? Así es En moto Se sube a los coches Y vuelve a ganar O sea Nani Roma Andó en moto Sube a los coches Pero si tú le dices A Carlos Sainz O a Nieto O a Sebastián Que deben de ser muy buenos Y oye Gana ese coche Y sube a la moto No creo que le gane A toda la banda Que está ahí adelante Entonces Creo que si es Es un buen complemento Entonces es más fácil ¿No? Más fácil Pero pues así es Como va el tema Y bueno entonces Sabemos hoy en día Que Emilio corrió En Recuérdame La fecha La fecha Panamericana Fue en 96 La verdad es que El coche cayó En manos de Checo Estaba la calentura Y la locura Y este Y entonces Había ahí Pues una fila De gente Que se quería subir De copiloto Y la verdad es que Pues digo Mi tío Desde los 5 años Él me subió a la moto ¿No? Y él Y él siempre proveía Las motos No vale Está ahí ándale Era la locura ¿No? Que era yo como Como su hijo ¿No? El tío querido El tío Y digo Que todo niño desea No Y él nos metió Las motos a todos Todos los primos Que andamos en motos Por culpa de él ¿No? Entonces este Pues dijo Bueno a ver Yo si voy a la Panamericana Voy a manejar yo Y que me naveguen Ya No hay más Y entonces Pues bueno Una gente yo De 20 y tantos años Estuve a la universidad Y les dije a los profesores ¿Cómo te preparas Para ser navegante? ¿Cómo ¿Cómo Llega esa pasión Para No pasión Ese arte Pues mira La verdad es que En ese año En esa Panamericana Pues ahí el señor Aragún Curi Me dio unos tips ¿No? Él estaba corriendo Me dijo A ver mira Aquí se lee así Aquí le anotas así Está bien ¿No? Y ahí Pues con todos los de allá atrás Oye ¿Qué? ¿Qué no? Aquí pasas y pones Y quitas como va mucha gente Este así empecé yo A hacer la Con el cronómetro Que tenía Sí Sí Te llevó ahí tu cronómetro Lo básico Y pues como Dios Nos daba a entender Hicimos la carrera Hicimos un muy buen Primer día Porque pues De chapas para acá Pues nos conocíamos La cartera perfectamente ¿No? Pues ahí de aquí para Si estás en terreno conocido No la conocimos Imagínate todos los Pues casi Una vez al mes En la moto Le dabas para allá O le dabas para Nochistlán y eso Este Las conocíamos Sí, sí, sí Los topes Casi casi con los ojos cerrados ¿No? El tema fue cuando ya empezamos A ir más allá donde No conocíamos ¿No? Pero otra anécdota También fue que Pues mucha gente Le empezó a meter miedo A Checo No, no sabes Mil cumbres Y la bufa Y no sabes Y ya Una locura Ya Cuando bajamos Cuando terminamos Mil cumbres Este Ya bajamos Terminamos y todo Es una gran satisfacción ¿No? Como sea Además te voy a decir una cosa O sea veníamos durísimo ¿No? Una nos trompemos Que si nos salimos Pero bueno No pasó nada Este Nos rebasó el que venía atrás Lo volvimos a alcanzar Lo rebasamos La cosa es que Ya cuando bajamos y todo Y íbamos entrando a Morelia Me dice Checo Oye Bueno y mil cumbres ¿A qué horas toca? Pues Me dice Es hora mil cumbres Sí Oye pues es que O sea después de que San José el Pacífico ¿No? Y después de Iristlán Pues él se imaginaba mil cumbres Digo a ver Mil cumbres es la catedral de ojalismo ¿No? Sí Pero pues nosotros tenemos Muy buenas carreteras Y tampoco nos espanta mil cumbres ¿No? O sea Digo y ahora te lo puedo decir Que lo hacemos Pues a mucha más velocidad Que antes Seguro Y ya la conocemos muy bien ¿No? Entonces ya mil cumbres Ya dejó de ser Este ha sido un reto Tan Sigue siendo un reto Claro Sigue siendo una gran etapa Ahora es más desafiar mil cumbres Que el reto ¿No? O sea Entonces pues bueno Así fue Terminó la Panamericana La verdad es que Él no quedó muy contento Me dijo Ya fuimos Ya quedó Se vendió el coche Se acabó Y ahí empezó el coche A pasar de manos Hasta que ahora Ya lo tenemos nosotros No pero Eso ya lo platicamos Por supuesto Este año entonces Vamos a correr Panamericana Con un Con el Estudebaker ¿Qué año? Es un champion 43 53 53 El champion Patrocinado por MFSI Que es la Empresa que ha creído En nosotros Bravo Bravo Qué padre Casi 15 años Sí Es durísimo Encontrar patrocinios En todos los sentidos En todos los deportes Y que alguien tenga Porque claro Conoce tu trayectoria Conoce tu preparación Tu disciplina Ese rigor que tienes Que se te ve Entre ceja y ceja Y que seguro No sé tu intención En este año Pero Seguramente llevas Tiempo trabajando Has invertido Fines de semana Sacrificado Todo lo que tiene que ser Para ir a correr La Panamericana Pues la intención Es la misma de siempre Salir a ganar Aquí el tema Pues era Encontrar a alguien Con la misma locura Con nosotros Que además le gustara Y que dijera Va Y pues el contador José Antonio Siempre ha estado ahí Es un gran entusiasta Él Yo creo que A él Lo llena mucho Ver que La gente Triunfe Que es una persona Que además Con mucho desapego Muchas cosas Que maravilla Su esposa La contadora Cecilia Que siempre Nos ha tratado bien Digo de hecho Yo todos los premios Y los trofeos Soy contadora Aquí están No, no, no Son tuyos Quédatelos Lo único que me ha aceptado Él Y eso fue porque Casi casi Se lo boté Fue el primer reloj Que ganamos En la carrera Panamericana Le dije Contador por favor Me dijo No, ¿cómo crees? Le dije por favor Quédeselo Y se lo quedó Y eso es lo único Que él Que él Que él ha aceptado Digo Algunos otros Algunos otros Souvenirs Y eso Que le traemos Pero sí Trofeos Y eso Siempre Siempre Qué padre Tener ese Partnership Con un Además un amigo No nada más Es un socio comercial Si no es un amigo Para ti ahora Y que te está apoyando En esta En esta gran aventura Que es un Es una inversión Bastante Bastante importante ¿No? La Panamericana Sí, sí Bastante importante Pero Fuera de las Del coche de competición De Emilio También creo que por ahí Hay algunos coches De colección Y sin saber Si eres propietario O no Lo que a mí me interesa Es que nos Compartas Emilio Y voy a hacerte la pregunta Porque es la que más Me interesa A mí Como subastadora Una ¿Por qué Coleccionar Un coche de colección? ¿Por qué? ¿Cómo invitarías a la gente A que coleccionar Un coche de colección? ¿Cuáles son esos argumentos Que tenemos que darle A esos muchachos Que como tú El papá Los llevaba a las carreras El papá Los llevaba al taller mecánico ¿Por qué es importante Coleccionar un coche? Bueno Yo creo que hay Diferentes Diferentes Temas ¿No? O sea Por ejemplo Te voy a platicar De licenciado Luis Cervantes Es un gran coleccionista Porches Yo creo que El más grande coleccionista Porches de México Pero su coche preferido Es el bocho Que un amigo Que ese amigo Se da la tarea De buscar el bocho Con el que El licenciado Luis Cervantes Iba a la prepa Mi eva Lo encuentra Lo restaura Y se lo regala De cumpleaños Restaurado Tal y como Él usaba Cuando iba a la prepa Entonces pues sí Tiene un poche Spider Y tiene todos Pero su bocho Es su bocho Entonces Para él pues yo creo Que es un gran Tema sentimental Hay un gran tema Sentimental Entonces Entonces por un lado Y pues por el otro Pues yo creo que hay gente Que se dedica a eso ¿No? Está Don Arturo Pérez El que era dueño Del Museo del Automóvil Que ahora está en manos De su hijo Gabriel Ah sí Pues ahora el famosísimo Don Guaira ¿No? Sí, claro El ingeniero Carlos Peralta Claro Pues es un gran coleccionista ¿No? Tiene ahí Nos hace favor De ver las maravillas Sí, sí, sí Que a lo mejor nunca veríamos En cada exposición En cada rally Padrísimo Porque Como lo hizo En Rally Maya O en O en su O en su En su rancho ¿No? Los saca Los expone Los comparte Los pone bellos Los Y los comparte Que es lo más Lo más Lo más interesante Y que un coche Está hecho En principio Para rodar Un coche Está hecho Para Y los ruedas Y los ruedas Claro, claro Que sea Y te da O sea Y cuando eres conocido De ellos Porque digo No Te mentirías Si te digo Que soy su amigo Pero con Juan Carlos Su hijo Nos llevamos bien Por el tema Los ruedas Gran piloto Y el ingeniero También muy amablemente Nos saluda Cuando nos ve Y claro Pero oye Claro hombre Súbete Digo No te dice Date una vuelta Porque tampoco Te vas a subir Una cosa de esas Y los rayas Y pues ya No sé cuánto Le debas Pero creo Como dices tú Los exhibe Los muestra Los ofrece A la gente Imagínate Que puedes tú Esperar Digo yo Tuve Apenas con mi hijo Una experiencia Ahí Rara Fuimos A Ferrari A la agencia Ferrari México Quise abrir Estaba cerrado Le dije Pues está cerrado Y me dijo Papá Pero es que los Ferrari Pues vuelos Desde aquí Entonces ya me abrieron Un botón Y entré Salí un vendedor Tampoco sabía Ni quién era Ni me interesaba Que supiera quién era Y le digo Oye Este coche Como cuánto Anda como por los 7 millones Está bien Y ya está Pues tanto Ya salimos Muchas gracias Emilio solo quería Ver los coches Emilio tan enloquecido Con los coches Quería ver un Ferrari Ya lo vio Le dije Ya los viste Vámonos Ya se le dije Toma Aunque sea uno de carotón Ya le digo Mi folleto Está bien No te preocupes Entonces ya Le tomaré un día La palabra Al ingeniero Peralta Y le pastejé Y le daré a Emilio Y le diré Ahora sí Súbete Al coche El ingeniero Que no creo Que tenga ningún Ningún problema En que nos subamos A sus coches Y los veamos Sin hacer publicidad Es un foro Maravilloso Úrico en México De gran nivel Que estamos Estamos a muy buen Tenemos muy buena materia En México No solo que coleccionistas Amateurs Gente que tal vez No tiene coches De colección Algunos que otros Se filtra Y que nos Vemos en ese foro Coches de 1890 Hasta los últimos Lamborghinis Ferraris Que Que están Que no son de cartón Estos sí son De reglas Tiene coches One of the one Y tiene por ahí Un Formula 1 Acuérdate Por ahí un Formula 1 Que luego lo usa Por supuesto Hay monoplazas Una vuelta De Formula 1 De 1900 y tantos De los hermanos Valdríguez Por ahí Lo traen Creo que son Lotus Pero lo usa Y este Pues bueno Creo que Eso quiere decir Que hay una Tenemos todo en México Emilio Tenemos entonces Gente como tú Que está en los En los rallies históricos Que además colecciona Coches Coches antiguos Gente que prepara Tenemos preparadores Se dice Técnicos Buenísimos Que son casi Ofebres Hoy en día En la preparación Artesanos De la carrocería Técnicos Que casi Que casi son Sin haber estudiado Son Tienen el conocimiento A veces más desarrollado Que los ingenieros Mismos Y Toda esta Nueva generación Que está Comprando coches Modernos Corriendo coches Modernos En rallies Porque hay rallies En todos lados Acabas de regresar De San Luis Potosí ¿Verdad? Corriste El que por cierto Felicidades Te fue muy bien Sí, es el rally San Luis Y que de hecho La Panamericana Iba a acabar En Monterrey Hubo algunos temas Ahí De Desperfectos Que estas aguas Han hecho Al parecer Que bueno Que afortunadamente Llovió Y llenó Todas las presas De todos los estados Pero se ha carreado Con algunas Dos, tres carreteras Y la organización De la carrera Panamericana Tomó La decisión La decisión De venir a San Luis Hay gente Como siempre Hay los que están bien Y los que están mal Los que dicen que qué bueno Y los que dicen que qué malo San Luis tiene unas carreteras Padrísimas también Que van a permitir Grandes tramos Y además Ir a Monterrey Implicaba Un gran tránsito Y correr tres etapas En el día En cambio Así ir a San Luis Que a lo mejor No es Monterrey Pero vamos a hacer Seis u ocho etapas En el día Sierra Juárez Bueno Sierra Juárez Es a fin de mes Pues viene el campeonato Andacán Viene el campeonato Regional de Puebla La gente de Oaxaca Y además Varios entusiastos De Oaxaca Pues que van De fuentes Que no sé Si sean buenas o malas Que por ahí Algunos Conocidos Van a correr Con algún hijo Tengo un conocido El doctor Eric Martínez Infante Que luego va conmigo A la carrera Él se está haciendo Un Falcon Desde hace como Seis u ocho años Y lo va a correr En el Sierra Juárez Entonces Es como Volver a aquellos años Del Costa Esmeralda Ahora todo el mundo Espera el Sierra Juárez Como la gran fiesta Del automovilismo Oaxacaño Y los que Pues por una O alguna O alguna otra No pueden ir A competir Fuera Esperan En el Sierra Juárez Y lo hacen aquí Entonces Ya la semillita Ahí está sembrada Y pues Esperemos que ahora Tengan Pues tengamos Muchos más Malistas Aquí en Oaxaca Y que se animen Que vayan O los que van a probar Este año Pues bueno Que tengan ese impulso Por seguir Y a lo mejor Después hacer El campeonato regional De Puebla O de Occidente Hay dos campeonatos regionales Y pues ojalá Tengamos más Malistas En Oaxaca Pues a mediano plazo Para empezar En eso De los rallies Y lograr Construir un coche Primero está la compra La inversión Restaurarlo Prepararlo Y cuántos coches Conocemos En la región Nada más Aunque no sea Una región Productora Y que haya sido De grandes coleccionistas En la época Pero hay coches De colección Por ahí En los Como le llaman En inglés Los bar Que de repente Encontramos Un No sé Un Un Cadillac Del 57 En una Granja Puede ser Que existan todavía Seguramente Y fíjate Que esas son De las cosas Que a mí me encanta Platicar siempre Esas anécdotas Ahora es tu turno Es tu cápsula Eres tu invitado Pero esas historias De personas Que piensan Que no valen Sus coches Porque Porque están Porque las llantas Están desinfladas Porque lleva 30 años ahí Porque si Si vale Todo vale Todo vale Y hay gente Como tú Que está buscando Esas pepitas Que está buscando Esos tesoros Para restaurarlos Para prepararlos Y correrlos Y además Es una historia Padrísima Que pueden tener Con sus hijos Con su Porque es el mejor De los vicios Además El costoso Pero bueno Es un gran vicio Es una gran satisfacción Al final El resultado Y luego Cuando ya Ya tenemos Toda esa historia Ponerlo en venta Ponerlo en venta Y las subastas Que tú conoces Perfectamente Porque hemos Platicado mucho Sobre el tema Tener esos coches Con todo el proceso De restauración Como tú lo estás Haciendo Y nos contabas Eso es muy importante Es una parte Muy importante En el expediente Del coche Las fotos Todas las facturas Todo lo que se ha invertido Es parte Del bono Vamos a decir Que tiene un coche De colección Y luego Bueno Hablando de las horas ¿Cuál es el precio Que le podemos poner A las horas? No hay precio No hay precio No recuperamos Esa inversión Pues no Yo creo que Hay dos tipos O tres tipos De coleccionistas No sé Debe de haber varios Los que Los que no nos dedicamos A la venta De coches De colección Sino que simplemente Es un ego Clarísimo Por cierto Sí Porque Pues bueno Tenemos El ojaqueño Que lo estamos restaurando Y lo vamos a Dejar tal y como Lo que fue El señor Alberto Y el doctor Reyes En el 1992 Que al final de cuentas Era un coche Que iba a ser Para la colección Pero Tuve la Este Desafortunadamente La satisfacción No le cabe La desafortunada Llamada De Magaña Decirle Oye sé que estás Haciendo Y pues necesito Que me lo vendas Entonces Pues la verdad Es que a mí Alberto Me ayudó mucho Y pues no le puedo Decir que no Y la verdad Es que Que lo tenga él Yo creo que Tiene un gran valor Es como si lo tuvieras tú Exactamente Y que yo creo Que si mi hijo Le hubiera hablado a él Para algo parecido También lo hubiera También lo hubiera cedido Yo creo que Que él lo va a tener bien El valor Pues ya Ya nos pelearemos Pues ahora sí que Hay dos tipos de valores Lo que en realidad Costó el coche Hacerlo Y lo que en realidad Puede llegar a costar Para él Además Además Si yo le digo Oye pues Voy a poner un número Oye a mí me costó 100 pesos hacerlo Y le digo oye Si te lo venden 500 Pues a lo mejor Nos va a pagar O sea Y entonces Claro Eso es El gran debate En mi ámbito En lo que a mí Tengo Respecta El valor El valor De un No y además Los gustos cuestan Porque a final de cuentas Pues yo veo Cosas O a lo mejor No sé Te diré un reloj Un reloj De hoy Que yo ni Yo ni uso reloj Pero este Pues no sé Si me compraría Un reloj De 5 millones de pesos O sea Y hay gente Cada quien le da el valor No y hay gente Que por un gusto A lo mejor Por ejemplo Yo tengo un tag Un tag de Aiton Senna Que salió de Aiton Senna Y pues me costó X cantidad Pero pues al día de hoy Si alguien me dice Y te lo compro Pues no se lo vendo O por ejemplo También El primer reloj Que gané ya En la Panamericana Cuando fui campeón El que le regalé El contador Fue el primero Que me dieron De segundo lugar ¿Quién patrocinaba En aquella época? O quién Daba los relojes? No los da tag Todavía Lo sigue dando Desde el principio Nada más que antes Le daban a todo el podio Al primer o segundo Tercer lugar Y ahora solamente El primero Y ese reloj Que tengo En el 2015 El otro día Me lo cambiaban Por un Rolex La verdad es que Pues sí es un Rolex Pero este es el campeón Claro Claro Es edición limitada Claro Remis iniciales atrás Sí Los papean LSP Sí Claro Tiene un valor adicional Es tuyo Es tuyo Y ya está El tema De que a lo mejor Si bueno Si el día que tú No lo vas a subastar Pero imagínate Que tú lo subastaras Entonces pues puede ser Un tag De tantos mil pesos O el tag Que ganó fulano de tal En la carrera Tal, tal y tal Esa es la Yo creo que la diferencia Que puede llegar Como cuando Tantos objetos Sabes Te voy a platicar Ahora en Rally Maya Tuve el placer De subastar una réplica Del casco de Fangio Y una réplica Del casco De Ricardo Rodríguez Y el simple hecho Sabes Aunque eran réplicas Que fueron además Donados Estas letras Fueron hechas A donación Y a beneficio De la fundación Fangio Donde Además ya entregamos Todo el dinero Quedé súper contenta Porque se vendieron Los dos cascos El tener eso Aun cuando no sea No sean los verdaderos Las réplicas exactas Conformes Con los materiales El peso Todo Que maravilla Porque es un objeto Que pasa entre tus manos Como todo Como un coche Como un reloj Como solamente Eres testigo En el tiempo Los objetos perduran Como dice la publicidad De Rolex Uno se va Pero La pasión Es ante todo Tenerlo Poseerlo Cuidarlo Transmitirlo Forma parte De la vida Del coleccionista Y yo creo que Uno lucha por ello Y cuando lo obtiene Como es el caso De una carrera Panamericana El valor Es El valor Es sumamente subjetivo Y Es un tema En la subasta Se los tengo que confesar Como te decía Emilio El valor Que una persona Le dé A su auto Es muy diferente O no siempre Va a coincidir Con el valor Que nosotros Podamos darle Hay criterios Que no Que no podemos Tomar en cuenta ¿No? Obviamente Si tiene Un pedigree Vamos a decir Entre comillas El coche Por supuesto Que es un Es un plus Pero Todas esas cuestiones Sentimentales Es sumamente difícil Calcularlas Cuantificarlas ¿No? Entonces nuestro Nuestro consejo Siempre A los coleccionistas Es que Nos den Nos Llegamos a un punto Medio Entre lo que tú Deseas Y el valor Del Del mercado De los coches De colección No hay misterio Hoy en día Los mismos canales Con los que tú Compras una pieza Una llanta Un volante Un motor Son los mismos Que nosotros Vamos a tener Para ir a buscar Esa 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 Siempre Contar Gente Contar Con gente Como Como tú Expertos Y sobre todo Los coches De colección Que De Perdón De Competición Porque Ya tenemos Así como hay Coleccionistas De coches De colección Hoy en día Tenemos Tenemos Conocedores Y coleccionistas De coches De carreras Entonces Qué padre Me siento muy Orgullosa De contar Con tu presencia De contar Con tu Con tu amistad Y con esa Expertiz Que tú tienes En los coches Para que sepan Que en México También ya no Es Ya no hay necesidad De ir a preguntar En el extranjero Tenemos gente Súper capacitada Súper conocedora Pilotos Que conocen De coches De carreras Y es un mercado Que se está abriendo En México Qué padre Y además Que pronto Van a salir A brillar En las carreteras Pues ahí estaremos Emilio Felicitándote Por esta Por esta preparación Y Somos Fan Fan número uno La casa de subastas GPOx Te agradece muchísimo Que hayas venido A platicar con nosotros No hemos terminado Los temas Pero Así es Y nos vemos En Oaxaca Porque además La salida es aquí El once En Oaxaca Ya te invitaremos A la presentación Del oaxaqueño Y yo te voy a invitar A mis subastas Las próximas También Vamos a invitar También a la presentación Del coche Vamos a estar muy ocupada Merlín Creo que no nos vamos A poder ir a Azerbaiyán Tenemos aquí Mucho mucho que hacer Y entonces Panamericana el once La presentación De tu coche Coche Y bueno El rally Sierra Juárez El rally Sierra Juárez En la presentación Del mocho Oaxaca Y también Pues tenemos Una gran Uy tenemos materia Y luego la subasta La subasta De Temisco La hacienda de Temisco El 9 de noviembre La subasta En Guadalajara El 10 de noviembre No se como la vamos a hacer Pero vamos a estar En las dos subastas Y por supuesto El gran premio histórico De México ¿Lo has corrido Emilio? No, no, no Bien pues vamos a Te invito Yo sí que te invito Gracias, gracias El 3 de noviembre Son joyas rodantes Ahora viene Ahora viene un coleccionista Francés Me parece Alguien así No sé cómo se llama Este Que viene también A verla Pues ha venido Grandes Grandes pilotos Aquel Aquel 2000 fatídico 2014 2014 Con Eric Comas Oh sí, qué maravilla Sí, guau Qué marca de pilotos Ha tenido La Panamericana Tienes razón Entonces Tenemos ahí Por ejemplo Tengo una foto Con Emerson Fittipaldi Con Don Emo Que no cualquiera Entonces Cosas que nos han hecho vivir Esa carrera Y esperemos que nos sigan Haciendo vivir Muchos años más Nos vemos en el podio Seguro Gracias Emilio A ti Dedicada a la producción Y comercialización De mezcales Y alimentos típicos De Oaxaca Con más de 30 años De experiencia En el mercado del mezcal La auténtica Y tradicional Probadita del buen mezcal En casa Chagüe Una bebida Con tradición ancestral Elaborada de manera 100% artesanal Conoce nuestra variedad De sisitos mezcal Cremas de mezcal Para todo mal Mezcal Todo bien También Y para remedio Litro y medio Visítanos en Bugambilia Número 1202 Sector H La Crucecita Bahías de Guaduco Todos los días De 8 de la mañana A 11 de la noche Y en nuestra web www.mezcalchagüe.com O comunícate con nosotros 01800 123 2462 Te esperamos Mezcal Embajador Mezcal fino hecho arte Certificado 100% orgánico Cuenta con variedad de mezcal Como joven, reposado, añejo, abocado Y las cremas de mezcal La primera empresa en el mundo De bebidas alcohólicas Que garantiza cero aliento alcohólico Antes de media botella De 750 mililitros A prueba de alcoholímetro Con toda la botella Por eso Mezcal Embajador Es el mejor mezcal del mundo Orgullosamente oaxaqueño ¡Suscríbete! ¡Esoscríbete! ¡Mexicano! Vivo la vida sin sufrir Soy amigo, tengo mucho gusto y que ¡Mexicano! Soy así, soy amoroso, soy feliz Soy mexicano, cariño, sorprende sí ¡Mexicano! ¡Mexicano! Vivo la vida sin sufrir Soy amigo, tengo mucho gusto y que ¡Mexicano! ¡Mexicano! Soy así, soy amigo, soy feliz ¡Mexicano! ¡Mexicano! Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó